Yo hice un disco que se llamaba Aparte de Mí, que cantó esta canción y ya no puedo dejar de cantarla. Nos la sabemos todas, así que, y todos, así que vamos a cantarla, ¿vale? ¿De por qué te estoy queriendo? No me pides nada, puse un mismo infiel. Con mi propio corazón, al llegar a dudar, mi canción desesperada, de verdad, se lo explica un fío. Te quiero en la vida, te quiero en la vida, me ha querido en la paz, me quiero contigo. Te quiero en la vida, me ha querido 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 en la vida. Porque te quiero, 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 y hasta aquí. Y en tu mundo, tú vas a subir, yo pasé, que siempre darías, para mí, quiero, te 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 quiero. Y en tu mundo, tú vas a subir, yo pasé, que siempre darías, para mí, quiero, te 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 quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.